La Primavera También vamos a saludar a nuestra primera invitada, estamos justamente en comunicación con la doctora Mercedes Argaña, docente, universitaria, investigadora y también consultora sobre un tópico que me parece transversal en los tiempos que estamos viviendo y es el tema de la salud mental de los colaboradores. Principalmente porque estamos todavía atravesando la parte final, diríamos, la cola de lo que ha significado la pandemia y cómo eso ha venido a transformar también todo un mundo en torno a la necesidad del cuidado mental en este contexto. Doctora Argaña, gracias por su tiempo con nosotros. Buen día, Juan. Un gusto compartir este espacio y sobre todo para conversar de un tema tan relevante en términos sociales, que es la salud mental. Ahora, ¿cuál ha hablado en el Paraguay, no? En general, en el mundo, Juan, todavía tenemos que avanzar en eliminar el aspecto tabú que tiene este tema. Hay mucho miedo en las personas de expresar y comunicar que están con algún tipo de dificultad por temor a ser estigmatizados. Entonces, esa es una de las principales barreras que tenemos que superar, que tenemos que eliminar, el miedo a hablar de lo que nos pasa y a expresar que estamos con algún malestar que puede llegar a ser importante. ¿Por qué cuesta todavía eso? Aparte de lo que mencionaba, el tema del tabú y en comparación a otras sociedades que esto ya es un tema cotidiano, incluso hablemos un poco aquí de lo que nos toca al lado como Argentina, que la gente habla, tengo un terapeuta como si fuese, no sé, me voy a una cuestión normal en la vida, ¿no? Yo diría que hay aspectos culturales involucrados en esto, aceptar nuestra vulnerabilidad como seres humanos y quizás eso le cuesta más a cierta población que a otra, ¿verdad? Estudios muestran que las mujeres podemos hablar con más facilidad con otras mujeres sobre esto, sobre nuestros malestares y nuestros sufrimientos, pero que al varón le cuesta más porque es educado en la rudeza, es educado en el ocultamiento de sus emociones y ese es un problema cultural que también tenemos que abordar, Juan. En definitiva, cuando la vida nos presenta situaciones que pueden ser desafiantes, nuestra capacidad de afrontamiento puede ser mayor o menor según cómo hemos sido criados, los recursos que desarrollamos, nuestra red de apoyo y no poder hablar de lo que nos hace mal en sí mismo ya es un problema. Sí, definitivamente coincido plenamente con lo que está planteando, pero también creo que tenemos que hablar de un antes y un después de la pandemia, ¿no? La pandemia puso en el centro de la agenda pública, de la agenda en salud, la problemática de la salud mental justamente. El alterar la rutina es uno de los factores que en general es disruptivo en nuestro día a día y eso puede desequilibrar. Ustedes saben que el Instituto de Provisión Social tiene un centro de salud mental, un centro de atención a la salud mental y en sus reportes periódicos informaron que en el marco de la pandemia ellos tuvieron muchísimas consultas vinculadas a depresión, a una depresión reactiva, además de los trastornos de ansiedad. Y en general, Juan, todo eso tiene que ver con que se nos mueve el piso. Nuestras certezas, nuestras rutinas al verse alteradas puede generar que afrontemos esa crisis de mejor o peor manera, como te mencionaba. Aparte de eso, creo que todavía no hemos visto toda la película en torno también a lo que deja la pandemia. Hablábamos de lo que fue el proceso de atravesar la misma, pero el post, ¿cuál es un poco su lectura sobre el tema, doctora Argaña? Bueno, y en el post estamos viendo en el mundo también fenómenos sociales importantes como la renuncia masiva que se vio, por ejemplo, en los Estados Unidos en puestos que eran muy demandantes y que tenían condiciones laborales un tanto precarias. Es decir, la gente como que resignificó el valor de su vida después de la pandemia. El que pudo atravesar la pandemia y no perder a familiares está como agradecido con la vida y el que le tocó sufrir sabe que es importante revalorizar la vida, ¿verdad? Por un lado tenemos eso. Por otro lado, la crisis económica, Juan. O sea, los estragos que la pandemia ha generado en nuestra matriz productiva, en toda la trama de la economía en Latinoamérica en particular, afecta en particular a ciertos sectores más vulnerables y en ese contexto también a las mujeres. O sea, hay preocupación en las agencias internacionales que se ocupan de este tema, de cómo probablemente las restricciones y la retracción que implicó la pandemia en términos económicos va a afectar sobre todo a las poblaciones más vulnerables, entre ellas las mujeres. Hacete la idea, pequeñas emprendedoras, emprendedores de iniciativas pequeñas, las pequeñas y medianas empresas, cuando se ven, digamos, alterados todos los valores y las variables que hacen a su negocio desde la disponibilidad de la gente o la capacidad adquisitiva para comprar lo que se comercializaba, vemos que estamos ante una problemática de gran magnitud. Y el estrés económico ya es un factor que ha sido advertido por la Organización Internacional del Trabajo como uno de los estresores contemporáneos más importantes, Juan. La otra cuestión también, y hace un poco eso porque me parece importante mencionar, es la cuestión, y no sé si va a estar en coincidencia conmigo, pero es como que parece que no hemos aprendido de la pandemia y estamos volviendo a las mismas y viejas prácticas en muchos casos, ¿no? ¿Hemos aprendido algo? ¿Usted cree que nos ha dejado algún elemento de enseñanza de este periodo? Y principalmente con lo que usted acaba de mencionar, aparte de revalorizar la vida para algunas personas, desde el punto de vista de las empresas, y pongo un ejemplo tal vez medio absurdo, pero se levantó la restricción del tema del lavado de manos, se sacaron los lavatorios y es como que parece que todo volvió a la normalidad, pero no es así, o sea, esto definitivamente nos debe llevar a una reflexión profunda y ahí un poco la pregunta que le hago con esta reflexión previa, doctora Argaña, es ¿qué deberían hacer las empresas en materia de la salud mental de sus colaboradores? Gracias por la pregunta, porque me da pie para comentarte que muchas empresas con las que me toca trabajar han desarrollado un nivel de conciencia superior sobre la importancia del cuidado de la salud mental. Un elemento que también trajo positivo de la pandemia es la incorporación de la virtualidad en nuestros espacios de trabajo, y en ese sentido, a pesar de que quizás no son masivas, algunas empresas están integrando el entorno virtual, generando modelos híbridos de trabajo, y eso es muy positivo porque en muchos casos pensar que me voy a ahorrar 50, una hora, una hora y cuarto de transporte, de movilidad, que ya me inicia el día con un nivel de estrés importante y me impide hacer otras cosas que sí tienen valor, varias empresas están reconsiderando eso y planteando modelos híbridos, eso ayuda a la conciliación de la vida laboral con la vida personal, tengo más tiempo para desayunar con mi familia y me incorporo al trabajo minutos después conectando mi computadora, entonces es importante que la empresariedad entienda que las crisis siempre traen oportunidades y una de ellas ha sido repensar la manera en cómo organizamos el trabajo, y en ese sentido, Juan, cuando uno piensa en cómo cuidar la salud mental en los entornos laborales, no se trata de poner psicólogos clínicos a disposición de los trabajadores, para eso está el Servicio Nacional de Salud y su red de atención, que si bien puede ser limitada, existe, lo que las empresas tienen que entender es que se espera de ellas que ellas mismas no sean las estresoras que enferman, y en ese sentido, las intervenciones primarias, como dicen en la gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, hay que ir a las causas raíz, a lo que generan los problemas de riesgos psicosociales. Por lo tanto, repensar cómo se organiza el trabajo, hacerlo razonable, que la carga de trabajo sea respetuosa de las competencias del trabajador, o que sean afines, o que sean coherentes, que nuestros horarios se respeten, que haya una cultura de cuidado de las relaciones interpersonales, tratos justos, respetuosos, el trabajo decente, digno. Entonces, cuando pensamos en qué tienen que hacer las empresas, en realidad su labor primaria es cuidar que el entorno laboral sea seguro y saludable, y eso implica, dentro de lo posible, mantener bajo control las variables que estresan, y que estresa, Juan, en el trabajo. No saber cuáles son los límites de tu responsabilidad, la incertidumbre en el rol, tener varios jefes que tienen posiciones contradictorias en muchos casos, que no se respeten los horarios pautados. A mí me han relatado situaciones terribles de horarios que están marcados de 8 a 5, de 8 a 6, y cuando el trabajador se quiere levantar para salir, recibe la mirada castigadora del jefe, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay un horario oficial pautado, pero hay una cultura de sobretrabajar, por ejemplo. Entonces, todas esas cuestiones de que los líderes de equipo, los líderes de equipo, si tienen sensibilidad hacia las necesidades humanas, pueden ver, pueden sentir lo que está pasando en la gente, y eventualmente tener respuestas diferenciadas a esas necesidades. Un trabajador que está pasando por un proceso de duelo, por una separación, que está adoptando un niño, o que ha sido madre o padre recientemente, requiere una atención diferencial, y para eso hay que entrenar también a los jefes de equipo, Juan, a tener esa sensibilidad y capacidad para responder adecuadamente a las necesidades, porque en definitiva, como les decía, la pandemia lo que nos mostró es que nuestra humanidad se caracteriza por su vulnerabilidad, y tenemos que cuidarnos entre todos para que a los estresores diarios no se les sume el estrés en el trabajo. Interesantísimo. Realmente muy bueno poder lograr esta nota y poder entender también, y por sobre todo, visibilizar esto que a veces nos cuesta hablar, pero que tenemos que hacerlo, porque nos ayuda muchísimo. O sea, la salud no es solamente lo físico, sino que también repercute en un gran porcentaje en el tema mental, y cuando tenemos una buena salud mental, yo creo que ahí hay un gran avance también en lo holístico, en lo general, en este concepto. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. No sé si quiere agregar algo más, por favor. Vamos a justamente reunirnos para tratar este importante tema en el encuentro, en el Congreso Internacional de Responsabilidad Social Empresarial de la ADEC, en el panel sobre salud mental y empleo. van a estar otros colegas también trayendo sus experiencias y sus lecciones aprendidas de este proceso de pandemia, y queremos reflexionar con las empresas sobre cómo hacemos mejor esta tarea de cuidar la salud mental en el trabajo. Excelente. ¿Qué fecha tiene? ¿Cuándo será? El 15 de septiembre. El Congreso se da en dos días, y el panel está agendado para el jueves 15 de septiembre, a la mañana. Vamos a estar pendientes de eso, me parece que es interesante después ver las resultas de lo que va a dejar esta mesa. Un placer y hasta una próxima. Hasta luego, Juan. Un abrazo. Gracias, doctora Mercedes Argaña, hablando con nosotros también, docente, consultora, y por supuesto, una referente también en este campo del tema de la salud mental. Nosotros hacemos la pausa, en seguida estamos con más aquí en nuestro Rotativo 5D. ¡Gracias!